No me siento bien, no me siento mal, solo quiero tu piel que la voy a rank No te miento Julay, me vienes de mafioso y peligroso es nadar por el Grand Line Solo dime donde están, cuantos son, yo el sultán, tengo el don de dejar las cosas claras Solo dime donde están, cuantos son, yo soy Jack de los Ones y te mostraré sus taras Amor disco, hoy estoy arisco, soy el basilico, mis letras como piedras Ahora insisto, me cago en esos listos que van de marroneros pasándose la ginebra Yo soy huestes del gran almirante, mis cojones siempre por delante Vengo con el axel, con losa, con jue, con el guate, donde está el combate, desenvaino mi verga Como el gran torino imponiendo mi propia ley, sacrilegos del micro a la espalda el 66 Estoy solo puedes en el burger ser el king o por aquí, os doy 16 barras del exil Uno contra mí, ahí fueras uno contra mí, sí, soporto dolor y presión como un fakir Mi mente orbitando en otra elipsis, intercambio equivalente, metamorfosis y morir Estoy en su mira, pero las balas son mías Sacando bien esas malas, ¿quién lo diría? Es necesario y necesaria pa' sacar todo esto Obro el milagro sobre él, llámame Cristo El listo no habla, el tonto no sabe callar, na' El débil reza para poder avanzar Mi malada agresiva, viva, no va a ladrar Mi jauría muerde con furia, vamos a cazar Fumándome sopa, estoy en la lista Tu prueba de esta es la secta caníbal Lindo a las nubes, trincheras, actitudes, maneras, muy malas maneras Que os oyen, actitudes obten, no nos influye Se avergonzarán cuando la burbuja estalle Huellas en el cuello, huyen cuando saben los detalles Una sola puerta y tantas llaves Llamas en las calles ideales Suelo disfrazarme de persona en carnavales ¿Qué coño importará si sois iguales? Otra vez tan solas, legales sonó muy cuestionables He visto la luz y no es pa' tanto Prefiero el momento, lo siento si encanto Y otro cuento más sin moraleja, con humas a las cejas La purga nunca sabe cuándo empieza Entra y me siento, nadie me jode por el momento Niño, te enseño a pescar, si estás tan viento Una triste, otra es contento Soy gabetón y cerco, y sufro trastornos internos Como Dani Darko Bastante mierda tengo, y me mantengo a salvo A once metros de la gloria, llámame ese chenco Lo tengo rico, llamo encima, lo vendo barato Avanzo con el viento en contra, y hago un contratiempo No soy loco, mierda, se escupo la lengua como Otto Cierras la boca, tonto, te la cierro Viviendo en el barro, matando los porros Ni burro, aún no soy el esbirro de esos perros Chorgo, estoy en la mierda y no me mancho No llores y me marcho, sin flores en mi lecho Párselo sin altos, eh, no sigas mis pasos Lo que compensa sale caro, prensa y sale fuego Píllalo por ahí, grábalo en Verba Team Raperosa cubierto ha llegado el Verga Team Que boas pa' vendidos Y luego chupan una polla por un jersey de los chinos Niño, tu código postal me la barniza Si en el barrio de al lado te pegan una paliza Un día me vuelvo loco y me pongo a rajar barrigas Que al rato me mato y dejo el pufo de por vida Increíble pero muerto, despistado pero atento Miento a vosotros, es porque a mí me respeto Quien pollas crees que eres tú para hablar del trabajo que he hecho Acabo mordiéndome el labio por no reventarte el pecho Tú y yo somos la misma mierda Las diferencias que tú a mí me llevas en el móvil Y si firmo un contrato Es por grabar un tema y que me den 100 mil al contado ¡Suscríbete al canal!